Ya se acabó el baile. Ya se acabó. Ya. Qué chulada, eh. Primera vez que hacen esto. Para que salgamos a votar. Recuerden. No olviden de votar. Tu hablé no en el 3-1-4. No, en el 3-14. Salgan a votar. Es lo más importante. Salgan a votar. Y gracias por ver los videos otra vez. Y ya está limpiendo todo aquí. Nos vemos en el próximo video. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡Verdad! 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 ¿Y ahora qué pusiste? ¿Está bien? ¡Sí! ¿Hay que se asuma? Ya, ahora sí. ¡Verdad! 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 La proposición 314 aquí en Arizona. Es una proposición muy racista. Hacia la raza. Donde le da autoridad a toda policía. Para pedirle sus papeles a nuestra raza. Así es que voten no en el 314. Y obvio, no voten con el monstruo anaranjado o pinche mentiroso. Hay que votar por Kamala Harris. Esa ley es como la SB 1070. Y para aquellos que no podemos votar como yo, que soy una dreamer. Pero aunque no puedo votar, sí puedo animar a otras personas que salgan a votar. Entonces, aunque no podemos ir a las urnas, sí tenemos el poder con nuestra voz de animar a otros a que salgan a votar. Porque no vamos a permitir que sigan pasando leyes racistas en Arizona. ¡Ya no! ¡Basta con las leyes racistas! ¡Basta con las leyes racistas! Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras En la dulce sensación de un beso, amor, que yo quisiera Ay, 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 amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni lo que me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella, que cosa es que la muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te ves, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes compasión, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tonta, que hasta el Dios te adora ¿Cómo dicen? Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor En efectivo 4 dólares con 18 centavos Gracias Encontró sus tacos, Ana ¿Buenos? Muchísimas gracias Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias No sé si ya no sé si ya no Pero si ya no se llama Instagram o Twitter O Twitter Eso es como vamos a ser hate Tengo que venir juntos Y llenar eso juntos ¿Se puede? Sí, se puede No sé No sé si 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 En la tierra está escondida Lucerito, perdido, currán Se ganó de la tierra Me llamo el lejos en un saludo Lucerito, perdido, currán Se ganó de la tierra Me llamo el lejos en un saludo Después yo me transformé En paloma mensajera Vuelta, vuelta, vuelta Estaba mirando Desde hace rato Yo no estaba bailando ¿Qué te está pasando? Quiero bailar Quiero estar en jugar Ese ritmo gozar Y mi mente a volar Me parece mirar A mi la gallita Quiero estar en bailar Ese ritmo gozar Mi mente a volar Me parece mirar A mi la gallita Na, la, na, 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 gallita Sé tan feliz Sé tan feliz Sé amor A mi la gallita Sé riquita De grita, canta, bota Era un propósito De utilizar nuestra cultura Nuestra música Nuestras raíces Para empodrecernos Como los mexicanos Que somos importantes En este país Nosotros también contamos Y tenemos mucho que agradecer A todos ustedes Por estar aquí Pero hoy en este escenario Tenemos a dos entidades Que cuando primero escucharon Este sueño Esta visión Ellos dijeron Nosotros creemos en esto Y queremos agradecer A Ace Y Lucha que están aquí con nosotros Alex Y su equipo Porque sin ellos Sin ellas Y sin ellas Nada de esto fuera posible Porque ahora Grita, canta, bota Se escucha en todo el país Al nivel nacional Hay cinco festivales Votapalooza Y gracias A ella Por creer en nosotros A ellas Por creer en nosotros Y no solamente eso Cuando fuimos A la industria del entretenimiento Una agrupación dijo Nosotros Somos del pueblo Y queremos ser Esa voz para el pueblo Y este tema Es para ustedes Bien escrito Inspirado Por el sacrificio El trabajo Y el sudor De toda la gente latina En Estados Unidos Tenemos que votar raza Esta canción se llama Grita Canta Bota Vamos a votar Aguabo chingao Somos latinos Que no se olviden Somos importantes Para el crecimiento En un gran futuro Veremos historia Pues somos guerreros Aunque lejos Estemos de nuestra gente Trabajamos inasablemente Para darle a nuestra Padilla Por eso grita Canta Bota El futuro Está en tus manos Lucharemos como hermanos Por la libertad Grita Canta Bota Juntos celebramos Puedo oír tu voz Cantando Por la libertad Por eso grita Canta Bota Juntos celebramos Puedo oír tu voz Cantando Por la libertad Por nuestra libertad Por nuestra libertad Por nuestra libertad Por nuestra libertad Gracias a Grita Canta Bota Por invitar al Grupo Control A hacer esa canción Está bonita Por nuestra raza latina Pero ¿saben qué? ¿Quién quiere un after party? ¿Quién dijo yo? ¡Muchas! Y dónde está mi raza latina Muchas! Muchas! Y pidiendo tu regreso y tus vecinos, gritándole al olvido, maldito, pediéndome la vida, perdido, jodido de las y noches, sin tu cuerpo, yo sí te necesito. ¡Ánimo mi coca! ¡Qué bonito en casa de mi casa! ¡Oye mi coca! ¡Fácil para el Andri! ¡Nos vamos como Brayton! ¡Arribañe ese macizo viejo! ¡Que a todas maneras que se demara vengas en todo, se contorear! ¡Que a muchas tiempas es una fiesta, pues se te desea para la vida! ¡Que a todas maneras que se apoya, se apoya, se va a contorear! ¡Digo, matelo, así no va a arrojar, porque a la fiesta no va a parar! ¡Pero no quiero recordarme! ¡Ya no saben que es más chifre que te acusen de ser más tanto! ¡A longest maneras que se apoya, pues se venís y te acuden de ser más grande! ¡Que a todas maneras que se apoya, se apoya, se ocupemos so r Tagorear! ¡Que a todas maneras que se apoya, se nositi y se apoya, seoupen de ser más grande! El sol ya estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu amor Y en tu herida se cayó De la mente Que en este paso tan breve La ropa no se estorbó Y empezó a besarte los labios de aceite Caricia después su dolor Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Siempre es verdad que lo que estoy diciendo No lo puedo dejar Y me lastime en lo profundo de la alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura No soporto valorar Todo el amor que tú me amas Me arrepiento Creo que voy a hablar Y la verdad es que no soy No quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Todas las manitas arriba, 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 arriba Yo quiero chompar Corre para vino, no llanar Yo quiero cerveza Hasta la frente de la cabeza Hoy por el día Mi vida empieza todo el día Toda la semana Hasta las 7 de la mañana Eso, eso, eso ¡Bien! Cantando con mis amigos No voy a parar a la pala Que me sirvan otra chela Que esta noche nos separa Tengo con la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir piseando Y que no parezca fiesta Yo quiero chupar Corre con hijo, mocha ya Yo quiero cerveza Hasta que te tenga cabeza No voy a parar a día Seguro en el piso todo el día Toda la semana Hasta las 7 de la mañana Muchísimas gracias, mis gracias A nombre De todo el equipo de la barra Recolta, gracias Hasta la próxima ¡Agrifando un piso! ¡Ánimo, ánimo, qué feliz! ¡Y bueno, qué feliz! Por eso aprovecho En cada momento Que es consciente estoy De que no soy eterno Por eso no vas a entender la verdad Y de ese cuajo le entro Quiere la vida expresada Tienes que disfrutarla Como más te gusta y te peguen la gana Porque la razón del día le respetó Se lleva de nuevo a la gana parejo Quiere estar contenta Mientras que el día no eres Tiene negra toda mi familia Y espero que nunca lo entiendo de ser Antes que el día no me enteras Tiene negra toda mi familia Y de ese cuajo le entierro Su calma en mi entierro Música de banda Y el viernes lo que era Y una gana nunca nace Por si hay otra vida Seguir la parranda Muchísimas gracias Con permiso, Félix Muchísimas gracias Hasta la próxima Canta Vota con un sueño Y un sueño único De movilizar a todos los hispanos En Estados Unidos A que ejercemos nuestro derecho al voto Somos poderosos Música de en el deura Música de en el de U образ de D modo Música de en el deura Música de en el deura Música de en el deuda Muchachita Vamos, saludos Son cosas del amor Que vaya bien, que te vaya a amar Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan pebrar Son cosas del amor Te doyó en tu corazón Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya a amar Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan pebrar Son cosas del amor Te doyó en tu corazón Son cosas del amor Un aplauso, un aplauso Siguió latiendo Me gustaba, espero Ya pasó tu tiempo Nuestra historia Pero que no vino y regreso Nada ganas Por llorar Y sin que se va a amar Me gustaba, espero Para ser sincero Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa De cantar canciones Que dicen cosas bella Mírate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Mírate conmigo esta noche Mírate conmigo esta noche Men, entonces enamorados Pero no está donde nos Enamorádonos Enamorados Enamorados Te viste bien conmigo esta noche Me ve Porque me querías, ya lo sabía, dice, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Te instino tu corazón en domicilio, cerca del cielo Te instino tu corazón en domicilio, cerca del cielo Te instino tu corazón en domicilio, cerca del cielo Te instino tu corazón en domicilio, cerca del cielo Porque me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, dice, ya lo sabía Me convertí en traficante, primero ayudante Y un hombre famoso Quiero cambiar nuevas cosas, mi vida es curiosa Hoy soy poderoso Todo el mundo parejito, parejito, dice También agua aprieta de arriba Una violeta volaba sobre el cañón de la Rosa Y era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Parcigán regresaron Y un helicóptero verde A otro día les mandaron A ver, continuamos con otro corrido A ver, continuamos con otro corrido Y estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Hoy en tu corazón Hoy en tu corazón Te vas a encantar Sé que vas a ayudar Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que evaderte Y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar Y voy a venderte a ser un corazón Te a lo peor Para que aguantes todo Lo que le quieras hacer Y llegamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Un aplauso para los amados Venga Junior Y que les sienten los bendiga Buenas noches Buenas noches